Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro evento de cada año de IPMS México. Como ustedes saben, estamos cumpliendo 40 años de habernos fundado, estamos muy contentos. Les agradecemos a todos su presencia. Quiero comentarles que este año tuvimos 1,182 modelos en las mesas. Afortunadamente, en los últimos 3 años hemos estado pasando de 1,000 modelos. Compitieron 322 modelistas con nosotros, de muchas partes de la República y de aquí de México. Nuestro agradecimiento en este momento es muy especial, después del momento tan triste que pasó la ciudad y todo el país. Y aún así estuvieron aquí con nosotros. Tuvimos miedo de no realizar el evento, pero ya estábamos encarregados. Afortunadamente, todos los que están aquí con nosotros están bien. Les agradecemos mucho, sobre todo, por estar aquí. En estadísticas, déjenme decirles que tuvimos 272 aviones, 255 modelos de ciencia ficción, 189 vehículos militares, 130 figuras, 130 modelos varios que entraron en la categoría varios, 91 autos, parece que bajó un poquito, 54 piezas en Warhammer, Junior 31, y Barcos 30. Tuvimos invitados especiales, de ellos, muy especialmente, le quiero agradecer a dos personas, que viajaron desde Polonia, para estar con nosotros. Andrei, está aquí conmigo, que es un magnífico modelista. Él no solo vino a darnos la plática magistral que nos dio el día sábado, él vino a concursar, él vio la página de IPMS México, y él se animó a venir a concursar con nosotros, por eso le estamos doblemente agradecidos. Junto con Andrei, lo acompaña Carol. A los dos le estamos muy agradecidos, los consideramos desde ya amigos nuestros, estuvimos muy contentos de su presencia, y me gustaría que Andrei les dirigiera unas pequeñas palabras. ¡Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes! ¡Viva méritos! Muchas gracias Andrei. Muchas gracias Carol. Personalmente se los agradezco mucho, a los dos. Ya vieron el nivel que tiene Andrei. Siempre es bueno contar con gente como ellos. No solamente vinieron ellos, hay más gente de los IPMS, de otros grupos de la República. Hay gente de Guatemala, vinieron cinco personas de Guatemala. Afortunadamente ya los conocíamos. Ellos son muy entusiastas, y también son amigos nuestros, por supuesto, ya tienen tiempo, tenemos tiempo de conocerlos. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Vino alguien de Brasil, pero creo que ya se tuvo que ir. Argentina nos mandó, creo que a su peor representante, pero aquí estuvo también. Y de Japón mandaron modelos, ¿verdad? Un modelista que ya estuvo con nosotros en el concurso anteriormente. Bueno, este año, tuvimos un poco de cambios en la directiva de IPMS México. Como ustedes recordarán, Alberto Barba era el vicepresidente de IPMS México. Él está en este momento dedicado a su empresa de modelismo, de pinturas, y él me comentó que necesitaba un poco más de tiempo para dedicarse a su negocio. Él sigue siendo gente de IPMS México, sigue siendo amigo de nosotros. Para evitar especulaciones, no ha habido ninguna ruptura. Y yo le agradezco personalmente a Alberto Barba, porque desde el 2000 estuvo conmigo en la directiva de IPMS México. Allá está Alberto en el fondo. Gracias. No solo es un excelente modelista, también es mi amigo personal. Ha hecho mucho por IPMS México. Él me acompañó durante estos últimos 17 años en la directiva. Ahorita él considera que debe de moverse un poco a otras áreas, pero él está aquí con nosotros de todas maneras. Sigue siendo IPMS México y sigue estando con nosotros. Muchas gracias Alberto. Felicidades por todo el tiempo que estuviste aquí con nosotros y que continúas. Gracias Beto. Y entonces tengo que agradecerle mucho a José Antonio Castrejón, que él ha tomado ahora el puesto de vicepresidente de IPMS México. José Antonio ha estado trabajando con nosotros ya desde hace mucho tiempo, muy entusiasta también. Era el paso lógico pedirle a José Antonio que fuera vicepresidente. Este año se ha dedicado por completo a esto. Espero que ustedes hayan visto que la organización, pues espero que vean que mejoró o que sigue igual al final de cuentas, pero no sufrimos tanto porque José Antonio nos ha acompañado en esto. José Antonio es el paso siguiente, probablemente la nueva generación. Pero bueno, así están las cosas. José Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él es el vicepresidente ya en funciones, ya desde hace tiempo, y le agradecemos mucho. Y no puedo seguir la planeación sin agradecerle también a Ricardo Baca y a Luis Giles, que son los miembros fundadores de IPMS México. Ramón Cueto, que también estaba aquí hace ratito, pero él ya tuvo que retirarse porque está un poquito dedicado a salud. Ellos tres son los únicos miembros fundadores que quedan de IPMS México. Desafortunadamente los demás ya no están con nosotros. A Ricardo y a Luis Giles, que también son amigos personales, les agradezco mucho porque ellos fueron los que iniciaron esto. Yo nada más estoy continuando donde ellos fueron caros. Sin embargo, ustedes los ven, siguen siendo parte del grupo, son coordinadores del área de aviones. Gracias Ricardo, gracias Luis, y gracias Ramón, con su trabajo. Están con nosotros también personas de la Asociación de la Escuela Militar de Aviación, con nosotros está el capital piloto aviador, Eduardo Cáceres Cárdenas. Al rato nos va a hacer el favor de entregarnos un premio. Con él vienen los oficiales, el Teniente de la Fuerza Aérea, piloto aviador, Emilio Enrique Paz Torres. El Teniente de la Fuerza Aérea, Especialista en Electrónica de Aviación, Carlos Andrés Martínez. El Teniente de la Fuerza Aérea, Especialista en Mantenimiento de Aviación, Gabriel Sánchez Valle. Tenemos que recordar de IPMS Veracruz, este año desafortunadamente falleció Juan Campos Lid. Un recuerdo para él, de sus amigos, y nuestras más sinceras condolencias. También falleció René Ortega Castellanos León, de León, perdón. También nuestras más sinceras condolencias. Más adelante vamos a comentar que también se nos fue Miguel Hernández Mora, pero que si vamos a comentarlo eso un poquito más adelante, porque su familia va a estar con nosotros. Muy bien, vamos a empezar la premiación para que no estemos tanto tiempo aquí. Vamos a empezar por Juniors. En la categoría Juniors Aviones Escala Libre, María Fernanda Castañón Salazar, Plata. Todos los niños están recibiendo una medalla que otorga, que se llama Premio Mazague, en honor de Mazague, que era el que enseñaba, daba clases de modelismo. Además de esa medalla, le van a dar su medalla de plata, que es la que otorgamos nosotros, el IPMC México. Bueno, perdón, esto se me olvidó comentar, es como siempre. Las medallas de oro se entregan aquí, las medallas de bronce y de plata se entregan al final de la premiación, en las mesas que vamos a poner para tal efecto. ¿Sí? Entonces, un aplauso para la pequeñita. Vehículos militares de escala libre, oro para Romel Gerard Salazar Raya, oro para Alejandro Castañón Salazar, oro para Zahir Granat García Rivera, plata para Lía Sofía García Béjar, plata para Héctor Daniel García Béjar, plata para Álvaro Javier Ángeles Contreras, design a la mesa professors en análisis. Figuras de juniors, oro para Héctor Daniel García Béjar, figuras de juniors, oro para Héctor Daniel García Béjar, Plata para Ian Beck Pies. Plata para Lía Sofía García Béjar. Categoría de autos en niños, Giancarlo Zavanza Lizy tiene oro. Plata para Pedro César Cruz Jiménez. Ciencia, Ficción y Fantasía en niños, oro para Álvaro Javier Ángeles. Oro para Rommel Gerard Salazar. Plata para Akari Yumiko Marina Arillano. Plata para Lía Sofía García Béjar. Dioramas en niños, oro para Héctor Daniel García Béjar. Oro para Ian Beck. Plata para Lía Sofía García Béjar. Barcos Scalier Junior, oro para Federico Santos Ramos. Y bronce para Federico Santos Ramos. Miselaños para Lía Sofía Plata. Y plata para Héctor Daniel García Béjar. Muy bien. Todas esas son las categorías de niños. Un aplauso para todos los niños que estuvieron aquí con nosotros. Categorías de aviones. Monoplanos, monomotores de hélice. A un premio por su esfuerzo y dedicación. Finalmente es... Gracias al apoyo de los papás. En la Fuerza Aérea Mexicana y en la Asociación de la Escuela Militar de Havación decimos lo que recientemente nos ha unido a todos los mexicanos. ¡Fuerza México! Por favor, acompáñenme. ¡Fuerza México! Por todos aquellos que se nos adelantaron y a todos los que finalmente están aquí en tierra. Mil felicidades a todos y vamos a permitirnos entregar el reconocimiento al... a todos los participantes no sé quiénes se encuentran aquí Ricardo Morales Rangel Un abrazo Este caballero se hizo acreedor al reconocimiento por el mejor modelo en la categoría Fuerza Aérea Mexicana Un aplauso para él El avión de cristal Es muy grato hacerle este reconocimiento para una aeronave que fue emblemática dentro de la Fuerza Aérea Mexicana el T-33 Muchas felicidades Continuamos con el reconocimiento José Antonio Sánchez Chilaca Creo que para hacerlo más breve todos los participantes en la categoría Fuerza Aérea Mexicana les vamos a hacer entrega de su reconocimiento en el stand principal a la derecha del evento Por favor Muchísimas gracias Jóvenes de IPMS México Felicidades Señor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias al capitán y a la asociación de la escuela militar de aviación que este año empezaron a trabajar junto con nosotros Vamos a continuar la premiación vehículos militares categoría de Warhammer personajes escala libre oro para Ernesto Giovanni donde plata para Luis Fernando Almería bronce para Raúl Aguilaro Tiveros categoría de monstruos oro para Luis Fernando Almería Moncada plata para Luis Fernando Pichardo bronce para Alejandro Salomón y en escuadra o regimiento oro para Luis Fernando Pichardo Plata para Héctor Armando Garcidueñas bronce para Vicente Jiménez Rodríguez vehículos escala libre oro para Luis Fernando Almería Moncada plata para Luis Fernando Pichardo Sosa bronce para Omar Hernández Maldonado en las categorías de autos vicaz escala libre oro para Miguel Ángel Guzmán la asociación de estudios históricos militares que está aquí con nosotros Octavio Tolentino quien funge como presidente y quiere comentarles algo gracias a todos por hacer más grande el modelismo nosotros como AMEM estamos reviviendo el año pasado se hizo el primero el Chico que en su momento nació por invitación el día de hoy es un concurso abierto lo vamos a hacer el día 24 de febrero del próximo año por lo tanto es prudente avisarles desde ahora tenemos nuestras categorías tradicionales y el tema siempre en el Chicoato el tema es México y por otro lado tenemos la ofensiva del Texas creo que ahí tenemos aviones tanques todo lo que ustedes quieran hacer seguiremos subiendo a la página de Chicoato todas las características y las categorías tenemos la novedad de que vamos a tener autos por primera vez los autos van a ser Fórmula 1 en su primera etapa el Gran Premio de México y vehículos de calle que hayan sido comercializados en el año del 68 en el país entonces los esperamos subiremos un poquito más de información conforme se acerque la fecha pero ni es por invitación tiene un costo pero ese incluye la cena como fue la vez pasada y refresco ya el alcohol desde luego no pero los esperamos a todos ya cada quien o los que ya no podemos ya nos olvidamos nos vemos por allá es el 24 de febrero tentativamente en Palmas y Montes Urales les seguiremos subiendo información gracias a todos y sean bienvenidos al Chicoato del 2018 y en nombre de un nuevo concurso que se llama M3 quiero invitar a Arturo Flor del Regla para que también les comente algo bueno buenas tardes a todos solamente para invitarlos colegalmente tenemos planeado junto con nuestros compañeros de IPMS de diferentes países de Mesoamérica tenemos un proyecto inédito tenemos muchas ganas de promover el modelismo a nivel latinoamericano y por lo cual queremos hacerles una extensa invitación a todos para la primavera del 2019 tenemos planeado organizar el primer Meso Model Mérida 2019 que es un esfuerzo de siete países en conjunto la primer sede va a ser en Mérida por eso le llamamos el M3 y subsecuentemente se va a hacer cada dos años en otros países todavía no se define cuál va a ser la segunda sede pero queremos invitarnos a todos queremos ser un evento de mucho nivel y para ello quiero también ceder la palabra a nuestra compañera de Guatemala que es parte de la organización de este evento gracias a todos a todos a las personas que hemos conocido hemos tenido un recibimiento bien cálido acá en México me siento como en casa y espero volver a venir no dentro de 10 años como pasa ahorita sino nuevamente a corto plazo. Pues efectivamente lo en Mesoamérica, estamos buscando que sea el modelismo la excusa para que nos juntemos y nos integremos como modelistas de la región. Yo creo que aquí quedó claro que el nivel de modelismo en Latinoamérica es bastante bueno, es bastante alto y lo que queremos es dar un renombre y que no sea solo un país, sino que sea la región completa y que logremos atraer participantes de otros países que quizás no escuchen y que con este evento ya se enteren de que es el modelismo en Latinoamérica. La verdad es que estamos muy bien, somos una mezcla de técnica y arte y no nos vamos a los extremos como en Estados Unidos o en Europa y yo creo que es un balance bastante bueno y tenemos un muy buen nivel. Así que los esperamos, se lo van a pasar muy bien, planifiquenlo, hay tiempo, entonces no hay excusas. Aquí la excusa es que no quieran y eso no tiene que existir. Los esperamos. La fecha propuesta es marzo 2019 para que vayan haciendo su cochinito y nos veamos allá, ¿ok? muchas gracias. Ahora el IPMS México se congratula en recibir en sus filas a un nuevo capítulo, este es IPMS Jalapa, en representación del nuevo IPMS Jalapa se encuentra con nosotros Guillermo Becker. Guillermo es un antiguo amigo de nosotros, nada más está formalizando algo que ya existía desde antes. Bienvenido IPMS Jalapa y él tiene también un anuncio que hacer. Aprovechando la ocasión, quiero invitarlos a nuestro primer evento que vamos a organizar 17 y 18 de febrero en Jalapa, Veracruz, primer mother show IPMS Jalapa. Los esperamos y bueno, ojalá contemos con la presencia de todos. Muchas gracias. Y a nombre de IPMS México, de todos los modelistas amigos, le queremos hacer un reconocimiento muy especial a Andrés Siover por estar aquí con nosotros. Le agradecemos mucho su presencia y queremos entregarle este reconocimiento. Gracias Andrés. Gracias. 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 El premio Tancograd al modelo más creativo lo otorga a Rafael Arturo Florez Regla. Que nos haga favor entregarlo Edgar Martínez, representante de Tancograd. ¡Aplausos! 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 IPMS Guadalajara otorga el premio al mejor bombardero. ¡Aplausos! Nos hace el honor de entregarlo Enrique Alfaro. Y el premio es para un Abro Lancaster de Andrés Yover. ¡Aplausos! 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 El premio Scratch Builder es otorgado al mejor modelo de Scratch. ¡Aplausos! El premio es para Ricardo Hernández Guerra por un Porsche 356. ¡Aplausos! 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 El premio Joveymex al mejor biplano de la Primera Guerra Mundial es para José Antonio Alba Merino por un Guasán El premio Krasnov al mejor tanque ruso es para un T-80B para Juan Cristóbal Lara Morales El premio Micho Storr al mejor vehículo gritar ruso moderno es para un SU-100 de José Armando Ramírez Flores El premio Panzergondam al talento femenino es otorgado para Angélica Ortega Barrios por un busto de Frankenstein Pásate a Angélica Felicidades a ti No More Clubs No More Clubs que es un tiner otorga el premio No More Clubs a la mejor aerografía en figuras El premio es para un Nightingale 1-100 de Gandhi de Iván Atos Marín Murillo El premio AMO otorgado por Mick Jiménez nos lo envió desde España al mejor intemperizado es otorgado para un T-72AB de Mauricio Mena Vázquez El premio Aoshima al mejor auto Aoshima o japonés es para Charbel Pérez Calam por una Honda NSR 500 El premio Austerlitz hasta hoy lo otorgaba José María Bolio es su peculio a partir de ahora lo vamos a entregar con IPMS México es para un Mariscal Murat de Alfredo Millán El premio Memitus a la mejor casa de la Segunda Guerra Mundial lo otorga Guillermo Díaz de León es para un Mustang P-51 Tuskidi de Ángel Ignacio Crisaldívar El premio Época otorgado por Luis Giles al mejor jet de 1939 a 1955 es para un Porter 2.29 de Jorge Alberto Márquez Monroy Premio Grave al mejor acabado artístico lo otorga la compañía Grave se lo otorga Andrés Sober por un MI6 MI6 El premio Novato del Año categoría Junior otorgado por Cuetito Models es para Zair Granat García Rivera por un T-62 El premio IPMS Jalapa al mejor acabado metálico es para un Bobcat de Enrique Esteban Castillero El premio que otorga IPMS Puebla MEP al mejor camuflaje es para Jorge Cortés Chávez por un SU-25 Leonardo Domínguez Moreno Leonardo Domínguez Moreno El premio IPMS Mérida para el mejor intemperizado de un avión es para un Bercat de Mauricio Guerrero El premio IPMS Chiapas para el mejor avión japonés es para Ismael Matei por un Mitsubishi Zero Por ahí está el de IPMS Chiapasota le preguntamos El premio de IPMS San Luis Potosí para el mejor avión de la Luftwaffe es para un Arado 196 de Ricardo Baca ¡Vamos! 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 Ya se hicieron bolas estas como siempre ¡Vamos! 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 Bueno, IPMS León a la mejor figura medieval es para Jorge Hernández Rico por un Caballero Hospitalet IPMS México por un Caballero Hospitalet ¡Vamos! 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 este es el de Ricardo creo que IPMS Estado de México no pasó su premio a la mesa pero es para Mauricio en autos el mejor motor es para un Dodge Charger 69 de Armando Alfredo Cerda y un Chevrolet Bel Air 57 de Kevin Vásquez es el mejor Bel Air del evento la mejor aeronave mexicana es para Antonio Sebastián Rodríguez el mejor vehículo militar mexicano es para Fernando Mariño Munguía el mejor avión supersónico 70 años es para Ismael Matei Puga premio aviones de la guerra de los seis días es para Gerardo Mercado Reyes por un Hawker Hunter y en vehículos militares para Alejandro Machorro por un T-34-85 el premio al modelo más popular del evento que lleva el nombre de Ricardo Baca este premio es para José Alberto Amparán por el acorazado japonés Congo el premio doctor Rodolfo Pérez al mejor avión en escala 1-72 es para Gerardo Mercado Reyes por un Hawkeye el premio gobernatore al mejor modelo de bandera rusa es para Enrique Esteban Castillero por un Jack 28 en el pasado el premio para el mejor modelo de ciencia ficción no tenía nombre solo le llamamos premio de ciencia ficción era el premio de IPMC México este año tuvimos la fatalidad de perder a mi amigo Miguel Hernández Mora tiene poco tiempo que nos dejó Miguel siempre estuvo aquí con nosotros en los eventos lo consideraba mi amigo personal y creo que de todos nosotros Mike como le decía yo le daba mucha alegría al evento todo el mundo lo conocía aquí siempre ponía una mesa de venta siempre muy entusiasta también patrocinaba a veces el modelo del premio de mejor ciencia ficción en fin este año fue muy triste para nosotros enterarnos de que Mike se fue y bueno en su honor en su honor el premio de ciencia ficción se llama a partir de ahora Miguel Hernández Mora está con nosotros la mamá y las hermanas de Mike quisiera que le hicieran el honor de entregar el premio aplausos 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 Ese premio es para Ernesto Giovanni. Gracias. El premio Federico Germán es para Aurora Musis Ámica de José María Bolio. El premio Armando Rodríguez es para el mejor automóvil del evento. Es para un Mustang Fastback 65 de Ricardo Hernández Guerra. El premio que otorga la Asociación Mexicana de Estudios Históricos Militares a la mejor figura del evento es para Enrique Vinci Ferreira por un centurión romano. El premio AMPS, que es el mejor vehículo militar del evento, es para un NAC Mallón de Mauricio Mena. El premio Hermanos Rai, que es para el mejor avión del evento, es para Andrew Sciover por un B6. El premio Cuauhtémoc al mejor modelo con tema mexicano es para un Moctezuma de Ricardo García Vega. Y ahora Andrew va a entregar su premio, es el premio Polonia. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Andrew ha entregado el premio Polonia y el premio Polonia es para Ismael Matei por un MIG-29. ¡Felicidades! 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 Ahora me falta que entreguemos el premio México, que es al mejor modelo del evento. Este premio es para un Mi6 de Andrew Silver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.